Nos veremos en el río, cuyas aguas instalidas, cuyas sombras argentinas, nacen en el gran trono de Dios. Oh, si nos condenaremos, es el que allí se la libera, el río de la vida verdadera, que nace en el trono de Dios. En las márgenes del río, que frecuentan serafines, que en belleza que rubines, da la vida eterna a Dios. Oh, si nos condenaremos, es el que allí se la libera, el río de la vida verdadera, que nace en el trono de Dios. El vergel que niega el río, de Jesús es la morada, el mal nunca tiene entrada, donde reina nuestro Dios. Oh, si nos condenaremos, es el que allí se la libera, el río de la vida verdadera, que nace en el trono de Dios. Antes de llegar al río, nuestra carga dejaremos, en el trono de Dios. Oh, si nos condenaremos, es el que allí se la libera, el río de la vida verdadera, que nace en el trono de Dios. Música Música